Entonces yo creo que fue una muy buena reunión, fue un acuerdo de unidad nacional y no estuvo presente el gobernador de Jalisco porque nos informó que tenía un compromiso familiar, pero estuvieron todos y fue un buen mensaje a la nación. Y aquí quiero aprovechar que este trabajo de buscar la unidad tiene que ver con el secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, que me está ayudando mucho. Si no, vendría aquí a Villahermosa a acusarlo, pero vengo al contrario, a decirle a los paisanos que Adán me está ayudando, me está aligerando la carga y ya no sólo es mi punto de vista, sino hay coincidencias de varios actores. En la función pública, en la política, de que Adán tiene muy buenos modales, buenas prácticas. ¿Diez? Tiene 10. Dicen que la política es el equilibrio, entre otras cosas, tantas definiciones de políticas que hay. Ya he dicho que la que más me gusta es la que define, que la política es hacer historia, esa es la que más me gusta. La política es el arte, la ciencia de gobernar, es así como muy pomposo. Y de manera sencilla a mí me gusta que se defina, o la definición que me gusta es de que la política es hacer historia, es transformar. Pero también para el ejercicio de la política se requieren los equilibrios, se requiere pasión y razón. Y a veces los que nacemos en el trópico, pues estamos llenos de pasión, imagínense, aquí, que los verdes se amotinan, los ríos se desbordan, con el calor de la naturaleza brota la ruda franqueza. Aquí hay mucha pasión en el trópico. Entonces, a veces domina más la pasión que la razón, pero hay que buscar el equilibrio. Entonces, Adán, tiene ese mérito, que es tranquilo, prudente, sabe, escuchar, que eso es muy importante. ¿Esta mermada alianza federalista se sigue garantizando el equilibrio? Quiero opinar, son libres los gobernadores y no juzgo, no cuestiono a los que en su momento tomaron esta decisión.